La Margarita va a ser que siga bailando ¡Ánimo! Yo quería a mi la Margarita, por la que quiero hablar Que la llevaron sus papas, para los dos lados del mar Según tienes amigos, yo que saldría del amor Que me dieran junto a mi la Margarita, por la que quiero hablar Que se quiera en su corazón Es correcto que hemos pedido, los niños me conforman Que debo pasar el miedo, para poderla aportar Que debo pasar el miedo, para poderla aportar No puedo hablar de amor, no puedo hablar A mi Dios yo se lo vi, con este triste cantar Con sus padres a mi amor, yo me la quisiera honrar A mi Dios yo se lo vi, con este triste cantar A mi Dios yo se lo vi, con este triste cantar Cuando Dios yo se lo vi, con este triste cantar A mi Dios yo se lo vi, con este triste cantar A mi Dios yo se lo vi, con este triste cantar A mi Dios yo se lo vi, con este triste cantar A mi Dios yo se lo vi, con este triste cantar